Din don, din don, estas cosas del amor Sergio, ¿cómo estás? Muy bien Cristóbal, un gusto, gusto saludarte No hombre, el gusto es mío, una sorpresa muy grata y muy bonita encontrarte por aquí Yo pensaba que iba a venir a comprarte un cuadro Tú eres artista, eres artista plástico Claro, claro, sí, y me encanta el arte ¿Qué tipo de pintura? Hola, 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 ¿qué tal? Disculpa la interrupción, solo quería asegurarme De que ya te has suscrito al canal Que has activado la campanita Y que le vas a dar a me gusta Mira Cristóbal, que la pintura sale Pues hay muchos estilos de pintura, me gusta pintura al óleo, artístico Es más como la inspiración que uno tenga en el momento Es algo que se guarda la belleza en el ser humano Y que se plana por medio de un cuadro, un momento bien íntimo ¿Y todavía sigues pintando? ¿Te queda tiempo para pintar? Buena pregunta, buena pregunta, hay que sacar tiempo para todo A veces uno ni duerme ni come Por el amor del arte, ¿sí me entiendes? Cuando uno hace algo que uno ama, a veces los horarios de comida o los horarios de la dormida como que desaparece Entonces me tienen que obligar a comer Oiga, coma, coma Erkir Y yo estoy pues súper concentrado A mí no me tienen que obligar a comer, te lo aseguro Me encuentro con Sergio David Él es conocido, ahora yo me atrevo a decir que internacionalmente Como el imitador de Leonardo Fabio A mí esa palabra de imitador mira que no me acaba gustando mucho ¿Y a ti? Vamos a decirlo como un homenaje Un homenaje Que pues la imitación no va tanto porque yo no busco ser como él Claro, suena como a copiar, ¿no? Sí, ¿no? Como que uno no tenga una personalidad, ¿no? Es que uno no tiene que copiar En la vida uno no tiene que imitar nada Uno tiene que buscar su propia ciencia a partir de la preinterpretación Y eso es lo que nosotros hacemos Hacemos una interpretación Donde se rinde un homenaje a uno de los grandes de la balada Y eso hace que la gente conecte con la música Mucha gente que de pronto sentían que esa música estuvo olvidada O que de alguna manera no se escuchaba Pero eso hace que las nuevas generaciones también las estén escuchando Y eso es uno de los regalos más bonitos que nos da la música Habla de las nuevas generaciones ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 26 años Imagínese Recién cumplido Habla de las nuevas generaciones como si él fuera un abuelo Casi que podría hablar yo de eso Somos parte de la nueva generación Pero de los que escuchan me refería, entonces Como te referías tú a la nueva generación Como si estuvieras reflexionando Como si lo hiciera yo Pero no importa mi edad Es que yo soy Benjamin Button Ah, bueno, listo Te voy en reversa a los años Ya, ya, ya Cuéntame algo Mientras tú pintabas ¿Escuchabas Leonardo Fabio? ¿O cuándo entra Leonardo Fabio a tu vida? Bueno, Leonardo Fabio entra a mi vida desde muy, muy, muy temprana Siempre mis padres estuvieron Fueron amantes de la música balada Y la manera en que más me entraba la música Era por medio de los viajes Pegamos esos viajes largos Entonces ponían canciones Donde yo más conecté Fue con esta canción que dice Ding dong, ding dong En la cosa del amor Entonces eso era una película para mí Porque eso era como El hombre está conquistando a la chica La chica está como reacia Yo decía Algún día Tengo que conquistar a alguien con esa canción ¿Y conquistaste a alguien? ¿O primero conquistaste la figura de Leonardo Fabio? Yo creo que primero conquisté a alguien ¿Sí? Qué bueno, hombre Qué bueno Está grabando Claro que está grabando Todo queda grabado No, y está grabando la persona Ah, es la persona que está grabando Bueno, no Ahí que lo dejemos Dejémoslo ahí Dejémoslo ahí mejor Sergio Bueno, toda esta vorágine Este huracán Que es entrar en Yo me llamo ¿Qué ha pasado? ¿Quién era Sergio antes de Yo me llamo? Que yo sé que ya hacías tus pinitos Por supuesto Tus interpretaciones Sacabas a relucir los éxitos de Leonardo Fabio Pero ¿Cómo se te abre la puerta de Yo me llamo? No, claro, claro Pues antes de Yo me llamo Ya estaba pasando por un proceso De estilo de vida totalmente diferente Porque yo la música Yo lo hacía no tanto para Para fines de que me vieran Yo era muy tímido Yo prefería era cantarle a grupos cerrados Era mi familia Puede ser en algunos lugares de algunos pueblos Sí, como ahora Sí, algo Pero más cerrados Era como Pero entonces Descubrí que gracias a la fuerza de mi familia Y el apoyo que ellos me brindaron Y obviamente enfrentarme a ese camino Yo solo Pues pude reconocer de que esto es algo Que no tiene que ver conmigo Sino tiene que ver También con las personas Las personas que aman esta música Y también mi familia Fue un apoyo muy grande Y eso lo hice también Fue por ellos Porque pues queríamos que hubiera un cambio más allá Dejé de pensar en mí mismo Que a veces cuando uno piensa en uno mismo Las cosas no van a salir Y ese era el Sergio de antes Tenía un trabajo muy sencillo Era domiciliario Introvertido Un poquito más introvertido Y ahora a la fuerza extrovertido Pues obviamente La pintura siempre ha estado conmigo Entonces siempre tenía mis cuadros Siempre pintaba Pero ahora Ahora pues Uno sí tiene que darse la oportunidad A expandirse Como de romper ese cascarón Y demostrar De que uno tiene algo bonito Que compartir Ya sea algo sencillo Pues por lo que Pues no sé No sé tampoco El artista que sea Pero Pero hay algo sencillo Que uno comparte Un chistecito Bueno Si tú dices que no es el artista Lo vas a decir tú Yo no te lo voy a decir eso Sergio Hay una cosa que me tiene Con curiosidad Y es Hola, hola, hola ¿Qué tal? Disculpa la interrupción Solo quería asegurarme De que ya te has suscrito Al canal Que has activado La campanita Y que le vas a dar A me gusta ¿Qué parte queda De Sergio David? O de Sergio ¿Qué parte queda De Sergio? Ni siquiera de la marca ¿Y qué parte Ha absorbido Leonardo Fabio A la vida tuya? Bueno Leonardo Fabio Esas canciones De alguna manera Transforman vidas Pues me ha ayudado También ver Como la vida De otra forma ¿No? Uno tiene que Darse esa oportunidad De tener de pronto Algunos valores Que se están perdiendo En la música Porque es que eso pasa Pero Me ha ayudado A crecer Me ha dado mucha fuerza Para seguir adelante Leonardo Fabio Me ha dado como Le debo mucho Le debo Le debo demasiado Le debo demasiado Y por lo menos Lo que podemos hacer De nuestra parte Es dar el mejor homenaje Con el mayor respeto Y el mayor de los honores Que se le pueda hacer Porque pues Gracias a él Pues mi familia Pues tiene pues también Lo que habíamos dicho Por todo Parte de economía Claro Pero también Una estabilidad Una estabilidad También Emocional Que es también Parte importante Uno de los pilares Importantes Y eso Esos pequeños regalos Te lo da la música Te lo da la música Yo estoy Percibiendo de ti Que eres una persona Que aunque ahora mismo Pues estás disfrutando De todo lo que Repercute En el hecho De haberle salido En Yo me llamo De hacer Interpretar Excelentemente bien A Leonardo Fabio Pero yo percibo de ti Que cuando se termine esto Dios quiera que sea Dentro de muchos años ¿Por qué no? Pero que cuando se termine esto No digo que quedarás igual Pero bueno A lo que venga ¿No? Claro sí Es que la vida te da muchas sorpresas Y uno tiene que estar abierto A todas las posibilidades Eso fue lo que me pasó En esta ocasión Yo dije No voy a esperar nada De lo que yo vaya a hacer Solamente voy a involucrarme Con todo el amor Toda la pasión La alegría Lo que yo pueda tener Lo voy a brindar siempre A lo máximo No importa Es que nosotros No nacimos con profesión Nosotros nacimos con solo vida Y si somos vida Pues vamos a poder vivir Haciendo lo que tengamos que hacer Si el día de mañana Me tocó ser zapatero Pues voy a ser zapatero Con alegría Y no va a haber problema Pero obviamente Se disfruta de cada etapa Y eso es lo más bonito Qué bonito Hombre conocer a Leonardo Fabio En este caso Sergio David Y darse uno cuenta De que detrás del personaje Existe un gran ser humano Eso es Yo para mí Es lo más importante Porque uno La plata la puede ganar La puede perder Se la puede encontrar Y se la pueden robar Eso es inevitable a veces Claro Pero la personalidad La humildad La esencia Hombre a mí me alegra Mucho de verdad Haberte conocido ¿Qué pasa después De Sergio David En este corto tiempo? ¿Sigues con el papel Con la función Del artista Leonardo Fabio? ¿Tienes pensado A lo mejor En un tiempo A corto Medio plazo Decir No Yo me voy a Dedicar a otra cosa A lo mejor Ni siquiera a la música ¿Qué tienes pensado? Bueno Pues a mí Me encanta Me encanta mucho Me encanta mucho El tema De la música Del arte Ahorita estamos Involucrándonos Mucho más Estamos aprendiendo Tomando clases De guitarra Tomando clases De flauta De música Aprendiendo a conocer Bien la matemática De la música Porque yo siento Que dentro de mí Hay ritmos Que yo quiero sacar Pero es difícil Porque no hay Una sincronización Porque no entiendo La matemática Pero siento los ritmos Y por lo menos Quisiera Inclusionarme En ese tema Y a nivel De reconocimiento Si voy a mantener Un homenaje A Leonardo Fabio Claro que si Lo voy a seguir manteniendo Pero ahora Bajo el nombre De Sergio David Ya veo que Vamos a tener Artista para rato Porque te veo Te veo que Tienes esa iniciativa Esa inquietud interna Que eso va a hacer Que resurja El Sergio David Que seguramente Muy pronto Vamos a ver Sergio David Gracias Un placer Conocerte Gracias por este espacio Y bueno Muchos éxitos Y estaremos En contacto Para que más adelante Entrevistemos ya así De firme A Sergio David Claro que si Hombre Eso que sea El inicio Una buena amistad Y que podamos compartir Muchas cosas más Muchas entrevistas Muchos conciertos también Cristóbal Gusto con gusto Gracias por ver el video ¡Gracias!